Si sos empresario no podés no conocer la rentabilidad de tu empresa. Les voy a contar una historia que me pasó con dos amigos. Estábamos en un bar y uno históricamente menos exitoso. Dice, ¿saben qué? La rentabilidad de este año de mi empresa es el 25%. El otro, el más exitoso, se quedó pensando, dice, ¿cómo puede ser? Mi rentabilidad está en torno al 5%. Eran empresas distintas, rubros distintos, mercados distintos, tenían distinto nivel de facturación. Pero el del 5% se quedó pensando. Lo que yo me quedé pensando es, ¿estarán hablando de lo mismo? ¿Los dos calcularon la rentabilidad de la misma forma? La mayoría de los empresarios, tal vez vos, hacen esto. 100.000 pesos vendieron, 25.000 le quedó de resultado operativo, hacen 25.000, divido 100.000, ah, mi resultado fue 25%. Eso no es rentabilidad. 25% no es rentabilidad de esta empresa. Porque, ¿con cuánta plata hizo esa rentabilidad? ¿Cuánto invirtió? ¿Cuántos activos tiene la empresa? ¿Lo hizo con una notebook y una página web? ¿O lo hizo con la estructura de una corporación? ¿Con cuánto hizo los 20.000? Entonces, para conocer rentabilidad, necesariamente necesitas saber cuánto activo tenés. Vos podés seguir gestionando tu empresa como hasta ahora, o podés recurrir a algunas herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!